¡Suscríbete al canal! 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 Te quiero Te quiero, te quiero A ver el aplauso del público Gracias, gracias, gracias Muchas gracias Gracias por la paciencia que nos han tenido Nos hemos aburrido por tres minutos Pero gracias de todas maneras A ustedes que son los más grandes Nuestro público es el mejor Gracias por la ayuda Gracias a ustedes Hermanos, aquí ya fue la voz Gracias, felicidad a ustedes Gracias entonces A este hermoso nudo De grandes amigos Está en el círculo del monotismo ¡Domi! Y tenemos algo más De otra canción ¿Sí o no? Otra bonita La verdad musical Pero esta verdad me parece que es Una canción de los discurso A pedido especial De un italiano De hablamos en italiano De un español No le tiene más Es un español que nosotros Aquí Entonces A pedido de Que es el lindo A pedido todo como de la canción la más en mi vida para todos ustedes la más en mi vida para todos ustedes la más en mi vida para todos ustedes la más en mi vida que me dio tu amor en mi vida la más 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 en mi vida